Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó, ya ves Te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás Ya necesito en este mundo la manera para separarme de ti Todo es bueno y es perfecto claro si te quedas junto a mi Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó, ya ves Te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor Solo si es contigo... Solo si es contigo... Y ahora estoy bebiéndote la vida Pasando desapercibida, mi manera de sufrir Porque contigo soy feliz Contigo recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Contigo recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor, solo si es contigo Solo si es contigo Solo si es contigo Contigo Solo si es contigo Las pequeñas celebraciones que llevamos a cabo todos los días hacen que segreguemos endorfinas en nuestro cerebro que regeneran las células neuronales La salud de estas células contribuye a la sensación de felicidad vital Celebrar la vida un poco cada día Ayuda a que cada vez más sintamos un mayor estado de felicidad global ¡Oyelo! 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 Por los hijos de tus hijos y los hijos de sus hijos brindo por ti Brindemos por la vida porque la vida nos lo da Brindemos por la vida porque la vida nos lo brinda Y es que solo depende de ti cogerlo con las dos manos mientras exista ¡Vámonos! Gracias a nuestros sueños, llamado así fue el motivo de que plasmamos ahí o como queríamos que fosse Como todos sabéis, cada clase fijo una maqueta de nuestro patio e engañe las cosas que quería que tibese Luego en la biblioteca fizemos un acto para presentar las nuestras maquetas al resto del cole En el consejo seleccionamos las ideas viables y las situamos en un mapa del cole Una vez feito esto, os representantes do consejo explicamos yo ao alcalde o que íamos facer Cómo e o que precisábamos Él asudamos a conseguir moitos materiais Luego repartimos o traballo por cursos e pusémonos más a obra As nais e os pais do AMPA tamén nos asudaron moito nestas tarefas Se ha rematado o traballo e íamos situando cada elemento Nos e un recurso correspondente Para que todos o pudiésemos disfrutar Oso se ha rematado todos os elementos e queremos inaugurálo Moitas gracias Aplausos Que lo dijo, que lo dijo Espera, espera Quien lo va a dar Gracias por hacer muchísimas palabras Sacando este bono consejo, quedeime por su nombre Porque yo creo que es toda una promesa de cultura y algo Muy bien, muy bien Pues la verdad es que está desde Noraguay Puedes un patio de un cole muy chulo Decía Alba que nos agradecía el consejo de colaboración E al revés, el consejo le agradece a la comunidad educativa de este cole Que se aleva a nos dando ejemplo de su bofacer profesional A su implicación para que todos vos, os nenos y as nenas Que como estades aquí cruzando vosos estudios Pues ofagades las mejores condiciones posibles Y lo que tenemos que hacer desde la administración, desde el consejo De prestar toda la colaboración posible a este y a todos os coles que hay no consejo Para que señales todos a las mejores infraestructuras educativas Y sobre todo las infraestructuras educativas de carácter público Porque sin algo creemos, sin algo creo, o crezca el gobierno del Delaware Que en sí no tiene que ser una cuestión pública, de carácter público Y por lo tanto también de calidad Y en eso tenemos que volcarnos, y ese es un oso compromiso Por lo tanto reitero, parabéns a comunidad educativa Da que estamos muy orgullosos De todos los vecinos y esas vecinas de Tui Están muy orgullosos de la consulta de la comunidad educativa de este consejo Y a todos vos, pues nada, desesagos que disfrutedes moito de este patio Que estudes moito, que ahora disfrutedes das vacacións Y a ver si pouquinho a poco vamos a seguir mejorando Nos queda unha obra importante por facer Que xa temos cosetada Que a expociación y ampliación desta zona anexa Para poder ampliar este patio Y bueno, y en eso seguiremos traballando Por lo tanto, tamén espero contar con vosa colaboración Para os proxetos que tendremos que lavar adiante Y nada, desesagos a todos Pues ahora, pues unhas muy guas vacacións Y que disfrutedes moi teatual Y es que solo depende de ti Cogerlo con las dos manos mientras exista Vámonos Primero, vamos a aprender ¡No! ¡Ah! ¡Ah!